Bien, queridos estudiantes, vamos a proceder a resolver el siguiente ejercicio. En este caso nos dice la suma de tres números consecutivos. Ya hemos explicado en clase que los números consecutivos vienen a ser los siguientes, ¿ok? Ahora, dice que la suma de estos tres números consecutivos es 33, ¿correcto? Muy bien, entonces procedemos a resolver. A ver, aquí tendríamos 3x más 3 es igual a 33. Este 3 pasaría a restar, tendríamos entonces 3x es igual a 30, de donde x, 3 pasa a dividir y tendríamos x es igual a 10. Entonces vamos a evaluar los tres números consecutivos. El primero es x, el segundo es x más 1 y el tercero es x más 2. A ver, entonces el primero tendríamos que valdría 10. Ahora sumamos 10 más 1 sería 11 y 10 más 2 sería 12. Si nos pide hallar el mayor de ellos, lógicamente el mayor viene a ser este, entonces la respuesta vendría a ser 12. Esa es la respuesta a esta pregunta. Bien, pasamos a explicarle el segundo ejercicio. Aquí nos dice el cuádruple, entonces sabemos que el cuádruple, estamos hablando de 4x. De la tercera parte, esto dividimos entre 3. Ahora, aquí hay una coma, entonces cuando hay la coma significa que hay una separación. Entonces aquí sería aumentado, sería más en su novena parte. Entonces tendríamos la novena parte. Perfecto. Es igual a 13. Muy bien, pasamos a desarrollar esta ecuación. Aquí podríamos hacer este cruzado, ¿no? Esto multiplica aquí, multiplica aquí y aquí también multiplica, conocido como el xd. ¿Correcto? Entonces tendríamos lo siguiente. A ver, 4 por 9, 36x. ¿Correcto? Aquí tendríamos 3 por x, 3x. Y aquí abajo tendríamos 3 por 9, 27. Perfecto. Esto sería igual a 13. Aquí entonces sumaríamos, aquí tendríamos 39x sobre 27 es igual a 13. Ahora, si nosotros observamos aquí, 13ava es 1. O sea, 3 entre 13 es 1. Y 39 entre 13 es 3. Entonces nos quedaría, nos quedaría aquí, ¿ver? Ahora, tendríamos 3x sobre 27, que sería igual a 1. El 27 pasa aquí a este, multiplicar por 1 y queda 27. El 3 pasaría a dividir, quedando 27 entre 3. Finalmente, 27 entre 3 es igual a 9. Ahora, nos pide e indica el triple de dicho número. Entonces vamos a encontrar lo que nos pide, el triple. Entonces estamos hablando que al valor de 9 le vamos a multiplicar por 3, siendo la respuesta 27. Esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien, pasamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice el quíntuple de un número aumentado en 2. Primero vamos a hacer el número aumentado en 2, que vendría a ser así. ¿Correcto? Ahora, como nos está pidiendo el quíntuple, entonces vendríamos a colocar entre paréntesis, multiplicado por 5. Perfecto. Ahora, dice más, ¿correcto? Entonces vamos a colocar más. ¿Más qué? Primero vamos a hacer el número disminuido en 2. ¿Correcto? Entonces hacemos el número disminuido en 2. Ahora, de este número pide el triple. Entonces aquí multiplicamos por 3. Dice, es igual, ¿correcto? Es igual. Vamos a hacer primero el número aumentado en 11. ¿Correcto? El número aumentado en 11. ¿Qué nos pide? El quíntuple, o sea que esto multiplicado por 5. Pasamos a resolver. Ya sabemos que esto multiplica así, ajá, multiplica así, multiplica, y vamos a hacer todas esas multiplicaciones. Teniendo acá 5x, a ver un ratito, perdón, por favor. Ya, teniendo acá 5x, más 10, más 3x menos 6, aquí tendríamos 5x más 55. Desarrollando aquí tendríamos 9x más 4, que es igual a 5x más 55. Perfecto. Entonces el 5x pasa a restar a 9, tendríamos 4x. El 4 pasa a restar a 55, tendríamos 51. ¿Correcto? Ahora, lo que tendríamos que hacer aquí es restar. ¿Ok? A ver, aquí hay un pequeño error, por favor, permítame corregir. Aquí, este 5 más 3 es 8. Ya, entonces aquí sería 8. De tal manera que 8 menos 5 sería 3. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Entonces estamos hablando que vamos a dividir 51 entre 3. Quedando la respuesta, 51 entre 3 es 17. ¿Correcto? Ahora, nos pide allá el triple de dicho número. Entonces ya sabemos que triple es multiplicar por 3. Entonces la respuesta sería 17 por 3. Estamos hablando de 51. Entonces la respuesta es 51 a esta pregunta. Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tres números consecutivos. Ya sabemos los tres números consecutivos. Que el primero es x, el segundo es x más 1 y el tercero es x más 2. ¿Correcto? A ver qué sucede con estos números consecutivos. Si la octava parte del menor, o sea que este es el menor, dice la octava parte. ¿Correcto? Aumentado, entonces se suma la tercera parte del intermedio. O sea que este número es entre 3. ¿Por qué nos dice la tercera parte? Más, correcto, la mitad del mayor. O sea que esto es entre 2. La mitad, ¿no? Resulta, nos dice, resulta el menor de ellos. O sea, resulta x. ¿Correcto? ¿Cuál es la suma de dichos números? Bien, vamos a resolver. A ver, ahora, ¿cómo resolvemos? A ver, tenemos que lograr que todos los números estén divididos entre un mismo número. En este caso, si yo multiplico 3 por 8, 24. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la estrategia para encontrar los números de arriba? ¿Correcto? A ver, recordemos lo siguiente. A ver. Recordemos lo siguiente. Vamos a buscar números de tal manera que multiplicados nos den 24. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Miren, fíjense. ¿Qué número multiplicado por 8 te da 24? 3. Correcto. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 24? Ya sabes que es 8. Ah, ya. ¿Qué número multiplicado por 2 te da 24? Ya sabes que es 12. Correcto. Ahora, esos números que has encontrado, simplemente vas a multiplicarlos. ¿Cómo es eso, profesor? Este 3 multiplicas por x, entonces te va a salir 3x. Ah, ya. Perfecto. Este 8 que te ha salido, multiplicas por ambos. ¿Ok? O sea, estamos hablando por x y por 1. Entonces, ahí tendríamos 8x más 8. Ah, ya. Correcto. De la misma manera, 12 multiplica aquí. Entonces, tendríamos más 12x más 24. ¿Correcto? Ya. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver. ¿Correcto? Sumamos las x. A ver, permítame, por favor. Sumamos las x. Entonces, tendríamos 12x más 8x, 20 más 3, 23x. Ahí tendríamos 23x. ¿Ok? Estamos sumando las x. Más, sumamos los números, que en este caso, 24 más 8, tendríamos 32. 32. Perfecto. Ya. Correcto. Ahora, este 24, ya sabemos, ¿qué pasaría a sumar ahí? Entonces, perdón, a multiplicar 24x. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tendríamos, profesor? Tendríamos así, 23x más 32 es igual a 24x. Correcto. Este 23 va a pasar al estar teniendo 32 es igual a x. Correcto. Ya. A ver, permítame, por favor. Excelente. Ya. Entonces, este... A ver, un ratito, por favor. Aquí quiero llegar a un detalle. 12, 20, 23 es igual a 32. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Que el número es 32. Ya. Entonces, vamos a hallar los tres números consecutivos. A ver, vamos a ver. Ya. El primero, ya sabemos que es x. El segundo es x más 1. Y el tercero es x más 2. Correcto. Entonces, el primero hemos encontrado que vale 32. El segundo será 33. Y el tercero, 35. Correcto. Me está pidiendo la suma de dichos números. Entonces, vamos a tener, en este caso, que sumar estos números. Sumando. A ver, 3, 5, 5, 10. Llevo 1. Entonces, 3, 6, 9, 10. En este caso, la respuesta, entonces, sería 100. ¿Ok? Esa es la respuesta a esta pregunta. A ver, este, permítame hacer una corrección, por favor, queridos estudiantes. Aquí hay un detalle que no me había percatado. Observen, por favor. En este caso, este, aquí. ¿Ya? Siendo el resultado 32 más 2, sería 34. Ya. Ahí hay un ligero error que he cometido. Lo voy a corregir. Permítame, por favor, corregirlo. Bueno, en este caso, entonces, este, aquí sería 4, 7, 9. Ahora sí, 9. Y aquí es 9. Entonces, la respuesta a esta pregunta es 99. Así que, por favor, permítame corregir. Entonces, la respuesta aquí es 99. ¿Ok? Corrigiendo esta suma. Gracias. Bien. Pasamos a resolver este ejercicio. Dice, si se suma 19 a la cuarta parte de un número. Entonces, vamos por partes. Vamos a ver. De un número, la cuarta parte estamos obteniendo así. ¿Ok? Dice, si a este número se le suma 19. Correcto. Ya. Aquí nos dice, ¿ves? Si se suma 19 a la cuarta parte de un número 1. La suma es, entonces, aquí nos va a salir que es, este resultado es 5 veces dicho número. 5 veces dicho número. El número es. Entonces, pasamos a resolver. ¿Correcto? ¿Qué les pasaría? ¿Qué dirían, perdón? Si 5x pasa aquí restando, lógicamente, 19 pasa al otro lado también restando. Entonces, tendríamos así. x más 4 menos 5x sería igual a menos 19. Correcto. Ahora, aquí hacemos lo que es el xd o también conocido como carita feliz. A ver. ¿Qué tendríamos? Observen, por favor. ¿Ya? Sabiendo que acá está el fantasmita 1, esto pasaría a multiplicar así. Correcto. Entonces, tendríamos el siguiente resultado. Muy bien. 1 por 4, acá sería 4. 1 por x es 1x menos 4 por 5, 20x. Correcto. A ver. 20x, que es igual a menos 19. Correcto. En este caso, aquí, desarrollando, tendríamos menos 19x. que es 5 a la 4, es igual a menos 19. Correcto. Ahora, aquí sí, sí se procede de esta manera. Este 19 con este 19 va a quedar, quedando 1 acá, quedando 1 aquí. Perfecto. Entonces, aquí tendríamos así. Menos 1x sobre 4, que va a ser igual a menos 1. Correcto. Este 4 pasa a multiplicar, entonces tendríamos menos 1x es igual a menos 4. Perfecto. Bueno, aquí ocurre lo siguiente, queridos estudiantes. Este menos con este menos se pueden desaparecer, volviéndose positivo. El 1 se hace fantasmita, de tal manera que nos va a quedar x es igual a 4. La pregunta era, ¿el número es? Y el número sería 4. Esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. A ver, continuamos con este ejercicio. Dice lo siguiente. Ana tiene 8 años más que María. Entonces, aquí estamos, lógicamente, hablando de dos personajes. Estamos hablando de Ana y estamos hablando de María. Correcto. A ver, ¿qué sucede? La edad de María no sabemos. Pero según el enunciado, Ana tiene la edad de María más 8 años. ¿Ok? Correcto. ¿Dónde dice el profesor acá? A ver, Ana tiene 8 años más que María. Ah, si ambas edades suman. O sea, que estas dos edades, dice, debemos sumar. Y que esa suma, dice, es igual a 96. Entonces, planteamos la ecuación. ¿Cómo? M más M más 8. Dice que suma 96. Perfecto. Entonces, M más M es 2M. Y este 8, lógicamente, pasa a restar al otro lado. Obteniendo 88. ¿Correcto? Bien. Ahora, 2 pasa a dividir. Entonces, M es igual a 44. ¿Qué estamos hablando? Que María, María tiene 44 años. Y Ana, Ana, recuerda que Ana es la suma de 44 más 8. Entonces, estamos hablando 52 años que tiene Ana. ¿Correcto? ¿Qué edad tiene Ana? Ah, ya la hemos encontrado. Entonces, Ana tiene 52 años. Y esa es la respuesta, que sería 52 años. Bien. A ver, vamos, queridos estudiantes, con esta pregunta. Aquí habla de dos personajes, de Vilma y Rosa. ¿Correcto? A ver. Juntas tienen 140. Entonces, vamos a colocar Vilma más Rosa, la rumorosa, tienen 140. ¿Correcto? Ahora, si Vilma le diera a Rosa 20, ambas tendría igual cantidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí, ¿ah? A ver, lo siguiente. Dice, Vilma le diera a Rosa. Entonces, Vilma, lógicamente, tendría 20 menos y Rosa tendría 20 más, porque él está dando Vilma a Rosa. ¿Correcto? Ahora, planteamos esta ecuación. Rosa pasaría aquí restando, entonces sería Vilma menos Rosa es igual. Y este 20 pasaría sumando, es 40. Entonces, tendríamos otra ecuación. Eso lo colocamos aquí debajo, que Vilma menos Rosa es igual a 40. Desarrollamos como sistema de ecuaciones. Ya esto hemos aprendido. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profesor? Aquí pasamos a sumar ambos hacia abajo. ¿Ok? Ah, ya me estoy acuando. Claro. Pasamos a proceder a sumar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la resolución? Vamos por aquí. Atiendan, por favor, queridos estudiantes. A ver. Miren, en este caso, en este caso lo que va a pasar es que Rosa menos Rosa se van a ir. Te va a quedar 2 Vilma, que va a ser igual a, en este caso, 160. ¿Ok? Porque recuerda que estamos sumando. ¿Ok? No, perdón. 180. ¿Ok? Disculpen, disculpen. 180. En este caso, recuerda que estamos sumando. 2 pasaría a dividir. Estamos hablando que sería 180 entre 2, obteniendo que Vilma valdría 90. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos años tiene Vilma? Tiene 90 años. Aso, buena edad, que está viviendo Vilma. Esa es la respuesta a esta pregunta. Bien. A ver, procedemos a desarrollar este ejercicio, ¿ya? Observen. Dice, compré una mochila y un pantalón a 77. Pero antes de colocar ese dato, miren lo que vamos a hacer aquí. El pantalón me costó 17 más que la mochila. Entonces, escuchen. Ha comprado dos objetos, el pantalón y la mochila. Ya. El pantalón le costó 17 más que la mochila. No sabemos el costo de la mochila, pero sabemos que el pantalón costó la mochila más 17. Correcto. Ya. Ahora, esta letra I significa suma. ¿Qué significa? Que el pantalón más la mochila, o sea, que acá ha sumado los dos. ¿Por qué? Por la letra I. Recuerda que la I es, este, suma. Dice, este, compro los dos a 77. ¿Ok? Entonces, los dos, si sumamos, costaría 77. ¿Cuánto me costó la mochila? Planteamos la ecuación. Estamos hablando que M más 17 más M es igual a 77. Correcto. Desarrollando el 77, va a pasar a restar I M más M, 2M. Entonces, si restamos 77 menos 17, ese es igual a 60. Y ya hemos, observamos que 2 pasaría a dividir a 60, obteniendo que la mochila valdría 30. Y la pregunta es, ¿cuánto me costó la mochila? Entonces, ya hemos encontrado la respuesta a esta pregunta, que sería 30. Esa es la respuesta a esta pregunta. A ver, pasamos a resolver el siguiente enunciado. Dice, María ahorró en enero y en febrero. A ver, vamos a ver qué sucede. Estamos hablando de dos meses, ¿no? Estamos hablando de enero y de febrero. A ver, ¿qué pasa por aquí? Bien, en enero ahorró tres quintos de lo que ahorró en febrero. Bien, en febrero no sabemos, pero según el enunciado es que en enero ahorró tres quintos de febrero. Ahí lo tenemos, ¿ok? Si la suma de ambas cantidades, o sea que estas dos cantidades, dice vamos a sumar. Y la suma de ambas cantidades es 128, ¿correcto? Planteamos la ecuación. Bueno, entonces tendríamos tres quintos de x más x, vendría a ser 128, ¿correcto? Ahora, lo que vamos a hacer, queridos estudiantes, aquí es este carita feliz o xc, conocido como xc, ¿ya? Que es la multiplicación de esta manera. Ok, correcto, ya. Desarrollando entonces, queridos estudiantes, tendríamos así, uno por tres, uno, este, tres x más, cinco por x es cinco x, sobre uno por cinco, cinco, ¿correcto? Esto vendría a ser igual a 128, ¿correcto? Correcto, perfecto. Ahora, este cinco pasa a multiplicar, teniendo entonces cinco más tres, ocho x. A ver, pasaríamos a multiplicar, a ver, cinco por ocho, cuarenta, llevo cuatro. Dos por cinco, diez, catorce, llevo uno, uno por cinco, seiscientos cuarenta. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, acá estaríamos dividiendo seiscientos cuarenta entre ocho. ¿Correcto? Entonces, la división, lógicamente, aquí nos va a dar ochenta. ¿Correcto? Ya. Entonces, lo que estamos, lo que encontramos es lo siguiente. A ver, vamos a ver. Que enero, enero, ya sabemos que es tres quintos, pero de ochenta. Entonces, estamos hablando tres quintos de ochenta. Ya. ¿Cómo desarrollamos esto? A ver, entonces, en este caso, podríamos simplificar. ¿Ok? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, a ver. Cinco entre cinco a uno, ochenta entre cinco es dieciséis. ¿Correcto? Entonces, la respuesta va a ser la multiplicación de tres por dieciséis. Tres por seis, dieciocho. Llevo uno. Tres, cuatro, cuarenta y ocho. Esa sería la respuesta a esta pregunta. A ver, vamos al siguiente número. Perdón, al siguiente ejercicio. Nueve veces un número. Vamos a ver. Nueve veces un número. ¿Correcto? Disminuido es resta en sus tres medios. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Da como resultado treinta. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Ok? Fantasmita uno. Y hacemos, como ya se acostumbre, el xd. Ya, la multiplicación de esta manera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tendríamos? Atentos, por favor. Dos por nueve sería dieciocho x. Menos uno por tres, tres x. ¿Correcto? Y aquí estamos hablando uno por dos, dos, que es igual a treinta. Lo que vamos a hacer, esto pasaría a multiplicar. Aquí tendríamos sesenta. Y pasaríamos a restar dieciocho menos tres. Entonces, si observamos, el quince va a pasar a dividir, obteniendo entonces igual a cuatro, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos pide? Da dicho número disminuido en dos. Entonces, este número dice disminuido en dos. Entonces, la respuesta aquí sería dos. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos con esta pregunta. Aquí hay dos casos. Mira, ve. Primero, Andrea dice, fue la tienda con doscientos soles. Entonces, ahora, mira, aquí dice lo que gastó y lo que quedó. Correcto. Entonces, vamos a colocar aquí lo que gastó y lo que quedó. Correcto. Ahora, no sabemos lo que le queda después de gastar. Pero acá hay una cosa interesante. Dice, y lo que gastó es igual a tres quintos de lo que quedó. O set es igual... A tres, que en el ratito vamos a hacerlo mejor, ¿ya? A ver, correcto. Esto dice, gastó sería tres quintos de lo que quedó. Ok, tres quintos de aquí sería, ¿no? Y ahora, ¿cuánto gastó? Pero hay que entender que lo que gastó más lo que quedó, o sea, que en este caso, si los dos sumamos, me va a dar los doscientos soles. Los doscientos soles. Entonces, planteamos la ecuación, ¿ok? Entonces, tendríamos tres de... A ver, a ver, a ver. Cinco tercios. Ah, ya, ya. Aquí voy a corregir. Esto estamos hablando de cinco tercios. Ya, es que esto está lo contrario. ¿Por qué dice cinco tercios? Ahora sí. Listo. Planteamos la ecuación. O sea, que cinco tercios de lo que gastó más X es igual a doscientos. Desarrollamos. Ya sabes que acá se hace el XD o carita feliz. Correcto. Multiplicamos así. Ya. ¿Qué tendríamos ahí entonces? A ver, atentos, por favor. Aquí tendríamos uno por cinco, uno es cinco X más tres X sobre tres. Correcto. Que es igual a doscientos. El tres pasaría a multiplicar sumando y tendríamos ocho X que es igual a seiscientos. Correcto. Entonces, el ocho pasa a dividir. Tendríamos seiscientos entre ocho, obteniendo una respuesta setenta y cinco. Correcto. Ahora, ¿cuánto gastó? Entonces, si sabemos que dice lo que gastó, ya, es cinco tercios. Correcto. Cinco tercios, en este caso, de setenta y cinco. Correcto. ¿Cómo resolvemos? Mira, observa aquí. Sacamos tres entre tres, uno, setenta y cinco. Entre tres, ya tú sabes que es veinticinco. ¡Ay, ya, profesor! Y la multiplicación de cinco por veinticinco es ciento veinticinco. Y esa sería la respuesta, entonces, a esta pregunta. Estamos hablando de ciento veinticinco soles. Esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien, a ver, vamos con esta pregunta. Dice, se reparten quinientos veinticinco entre tres personas. Muy bien, planteamos las tres personas, ¿ok? Primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Ok? A ver, de manera que la segunda tenga cuarenta menos que la primera. Entonces, como no sabemos de la primera que es x, pero sabemos que la segunda persona es esta cantidad, x menos cuarenta. Correcto. Ahora, la tercera cuarenta y cinco más que la primera y la segunda juntas. Entonces, hay que sumar la primera y la segunda juntas serían dos x menos cuarenta. Pero a esto dice este cuarenta y cinco más. Ok, entonces, esta suma más cuarenta y cinco. Ok. Perfecto, ya. Entonces, vamos a desarrollar esto. Ok. ¿Qué tendríamos? Aquí tendríamos entonces dos x. Y tenemos cuarenta y cinco menos cuarenta, que estamos hablando más cinco. Correcto. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Dice. Se reparte quinientos veinticinco. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros sumamos a los tres, se suman a las tres personas, esta suma tendría que ser quinientos veinticinco. Planteamos nuestra ecuación. Nuestra ecuación sería la primera persona que es x y la segunda persona que es x menos cuarenta. Y la tercera persona que hemos encontrado, que es dos x más cinco, todo esto vendría a ser a quinientos veinticinco. Desarrollamos dicha ecuación. ¿Cómo es esto? Tendríamos dos x, tres, cuatro x. Cuatro x, que vendría a ser a menos cuarenta más cinco, a menos treinta y cinco, que es igual a quinientos veinticinco. El menos treinta y cinco pasaría a sumar. Entonces, aquí tendríamos cuatro x, que vendría a ser a, a ver, cinco más cinco, diez, llevo uno, tres, seis, quinientos sesenta, ok, veinticinco, treinta, excelente, estamos bien. Ahora, el cuatro pasaría a dividir, entonces estamos hablando de quinientos sesenta entre cuatro, de donde x vendría a ser, a ver, quinientos sesenta entre cuatro, ciento cuarenta, correcto. ¿Cuánto le corresponde a la tercera persona? Entonces, vamos a ver la tercera persona, a ver, por aquí, permítame, por favor, la tercera persona. Recuerda que la tercera persona es dos multiplicado por x, que sería dos por ciento cuarenta, más cinco, correcto. Entonces, desarrollando, sería, a ver, dos por cuarenta, hablamos de doscientos ochenta, más cinco, entonces obteniendo doscientos ochenta y cinco. Eso es lo que le está correspondiendo a la tercera persona, y es la respuesta a esta pregunta. Bien, vamos con esta pregunta. Mira, se desea repartir trescientos cuarenta y dos entre tres personas, de tal modo que a la segunda. Entonces, vamos a plantear las tres personas, correcto. A ver, ¿qué sucede con las tres personas? De modo que a la segunda, aquí tenemos la segunda, dice, le toque el doble de la primera, ¿no? No sabemos la primera, pero la segunda es el doble. Ah, ya, correcto. Y la tercera, el triple, ya lo tenemos. Muy bien. ¿Cuánto le toca a la tercera persona? Muy bien. Si nosotros sumamos, sumamos esto, lógicamente, la suma me va a dar trescientos cuarenta y dos. Ya, la suma me va a dar trescientos cuarenta y dos. Entonces, planteamos la ecuación. Tenemos que x más dos x más tres x es igual a trescientos cuarenta y dos. Sumando las x, tendríamos seis x, que sería igual a trescientos cuarenta y dos. El seis pasa a dividir. Ajá. Entonces, tendríamos trescientos cuarenta y dos entre seis. Ya. Y esa división, cincuenta y siete, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto le tocaría a la tercera persona? Entonces, sabemos que la tercera persona es tres veces multiplicado x. En este caso, ya hemos encontrado el valor de cincuenta y siete. Y nosotros tendríamos que la multiplicación de tres por cincuenta y siete es ciento setenta y uno. Entonces, a la tercera persona le tocó ciento setenta y uno. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Y esa es la respuesta a esta pregunta.